Desde finales del siglo XIX, pero más notablemente en los últimos 50 años, con el desarrollo industrial, la pérdida de bosques y selvas, entre otros factores, la temperatura de la superficie terrestre se ha incrementado, lo cual significa un alto riesgo para todas las formas de vida, y se conoce en términos coloquiales como cambio climático. ¿Qué es el calentamiento global? Mientras que en Chihuahua han aparecido casos de dengue, algo insólito en la región. El cambio climático puede darse por causas naturales o como resultado de actividades humanas. A pesar de que el clima del planeta ha cambiado a lo largo del tiempo en forma natural, existen claras evidencias de que el cambio climático puede ser atribuido a efectos ocasionados por actividades humanas. Por eso, México cuenta con un marco normativo robusto, siendo en el 2012 el primer país en desarrollo en contar con una ley general de cambio climático. Algunos de los objetivos de esta ley son Sin embargo, es evidente que esta ley es letra muerta. Pues la contaminación del aire, suelo y agua continúan latentes sin que nadie sancione en serio a aquel que la contamina. Pese a esto, es importante que la sociedad ponga de su parte con acciones tan simples como no tirar basura en las calles o quemarla. MBM Televisión